¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino, platino número 45 de Mafia 3. Como estáis viendo en el fondo, os dejaré el gameplay donde sale el trofeo, sale pip, ahí el sonidito del trofeo. Y eso os enseño los trofeos que tengo, ya tengo casi, llegamos a los 4000 trofeos. Y la verdad que estoy contento porque, bueno, la verdad que el platino de este juego me ha gustado, excepto por dos cosas. Hay dos cosas que no me han gustado de este platino, y es que hay que volver a repetir el juego desde cero. Bueno, cuando traiga el análisis veréis las partes malas que tiene esto, pero hay que volver a jugar desde cero, tomando decisiones que, bueno, te obliga a tomar ciertas decisiones para coger el trofeo platino, para conseguir el trofeo platino. Y a mí no me ha gustado porque no me gustan esas decisiones, no es mi tipo de juego. Entonces, bueno, la primera vez me saco todos los trofeos que tenía, o sea, que me faltaban y todo eso, y luego los dos, tres últimos trofeos que me faltaban, pues he tenido que volver a pasarme el juego entero para poder sacar esos trofeos con decisiones que yo no he tomado. Entonces, no me ha gustado esa parte porque, la verdad, volver a pasarme el juego ha sido un poco... Y tomar esas decisiones en el juego tampoco me ha agradado demasiado. Pero bueno, lo que es los demás trofeos, la verdad que es bastante, bastante bien. O sea, bien, me han gustado los trofeos, quitando esos tres. Y nada, ya veis aquí, por fin me lo saco. Ahora, bueno, empezaré a jugar tranquilamente a Race of the Top Raider. Y ya cuando tenga un poquito de tiempo, pues sacaré el platino durante este mes, hasta que salga Watchdog 2. Pues hay todavía tiempo. Así que nada, simplemente era enseñaros, como siempre, siempre traigo los platinos de los juegos aquí al canal. Platino número 45 ya. Me acuerdo todavía cuando fue el primero, cuando me saqué en Fast Trade 3. No sabía ni lo que era el platino, no sabía lo que era el trofeo platino. Y bueno, empecé a jugar a Fast Trade 3 tan... No sé, me gustó tanto que de repente empecé a sacar todos los trofeos. Y de repente me enteré que había un platino y lo saqué. Y ese fue mi primer platino y ya han pasado 45 juegos que me han pasado completamente todos los trofeos. Así que nada, muy, muy contento con este nuevo platino. Espero que os guste muchísimo este vídeo. Ya sabéis, apoyar con like este vídeo. Si queréis algún consejillo sobre algún trofeo que os cueste mucho, pues simplemente tenéis que decirme en los comentarios. Os ayudaré en la medida de lo posible. Y poco más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y... ¡Adiós!